Acudo respetuosamente ante esta honorable tribuna a someter a consideración iniciativa de urgente resolución con carácter de acuerdo lo anterior es de exhortar al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de las Mujeres para que reconsideren y reivindiquen la perspectiva de género y la protección efectiva de los derechos de las mujeres y la infancia dada la desaparición del programa de estancias infantiles, las modificaciones a las reglas de operación de programas federales dirigidos a mujeres como el caso de refugios para atender a víctimas de violencia extrema y el PROSPERA que combatiría la alta excepción escolar en mujeres lo que deja en un alto grado de vulnerabilidad y representa un retroceso, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de Podidos en 1975 se institucionalizó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer por parte de la Organización de las Naciones Unidas la Asamblea General de dicho organismo declaró en 1975 como el Día Internacional de la Mujer los movimientos históricos que se inician en torno a la lucha de las mujeres trabajadoras que buscaban mejores condiciones de igualdad laboral actualmente este día conmemora la lucha de las mujeres a que obtengamos igualdad, equidad y justicia a través de distintos movimientos a lo largo de la historia la lucha por la igualdad de las mujeres y su protección ha sido una constante desde los primeros grupos de feministas que luchaban por los derechos laborales el voto activo y pasivo de las mujeres, la libertad sexual y reproductiva, el cuidado de los hijos, entre otros los mayores logros en el México contemporáneo se encuentran en el plano legislativo y es necesario que esos logros se conviertan en una realidad en todos los ámbitos de la vida de las mujeres para que tengamos un pleno ejercicio de los derechos las mujeres seguimos siendo las más vulnerables que entre a la pobreza y aún no alcanzamos condiciones que nos garanticen poder vivir una vida libre de violencia cada movimiento histórico que se ha dividido en nuestro país ha tenido una importancia necesaria y relevante cada derecho que una mujer tiene reconocido ha sido producto de una larga lucha histórica y una deuda para con las mujeres que cada 8 de marzo se conmemora en México, sin embargo, este 8 de marzo de 2019 el gobierno federal nos queda deber a la mayoría de la población es decir, al 51.26% nada que conmemorar cuando hay retrocesos en materia de hacer pleno el ejercicio de derechos el pasado 7 de febrero del presente año el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció el recorte presupuestal para guarderías y asociaciones civiles así como el pasado 22 de febrero de 2019 se anunció el recorte presupuestal para los refugios para mujeres violentadas y por si esto no bastara también se anunciaron recortes masivos por cuestiones de autoridad estadual federal a tres meses de iniciarse este gobierno federal a 100 días del gobierno de Andrés Manuel las mujeres estamos siendo víctimas del retroceso causado toda vez que se han anunciado modificaciones presupuestales y afectaciones a los programas sociales como estancias infantiles refugios para mujeres, programa social prospera e incluso por la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva las modificaciones presupuestales a las estancias infantiles que se sufren con las nuevas políticas adoptadas por el gobierno federal ponen en peligro el bienestar de mujeres así como el de sus hijas e hijos ustedes no � peers claro aquí también